Sigamos la serie de cómo hacer maniobras increíbles, maniobras cinematográficas con un mini 2. En esta ocasión, hablemos de cómo hacer un parallax. ¡Vamos! Mucha gente te puede discutir que un parallax realmente no es un efecto tan cinematográfico, que a veces hasta marea un poco, dependiendo de cómo lo hagas. Sí, eso puede ocurrir. Pero créeme que para mí sí que lo es. Para mí tu producción sube enteros cuando el punto de interés está en una velocidad y todo lo que lo rodea se mueve a una diferente. Y pensarás que cómo es posible que podamos hacer esto con el mini 2, si el mini 2 es un gran angular. Y cuando tienes un gran angular, es imposible que el fondo se mueva a una velocidad diferente del punto de interés. Pues porque no te olvides que con el mini 2 tenemos un zoom digital. Antes de contaros más sobre este efecto, un par de disclaimers. Este vídeo está basado en uno que subió Filip Skrava, un polaco que tiene un talento y un estilo increíble. Te dejo enlace en la descripción. Decidí salir ahí fuera y probar lo que él decía, a ver si es verdad que se puede conseguir este efecto. También decirte que este vídeo está hecho bajo licencia, está hecho en espacio de clase G y está hecho pidiendo permiso. Vas a ver edificios y cosas de esas, asegúrate que allí donde vives puedes hacer vuelos permitidos en zonas parecidas. Pero ya de vuelta, quiero contaros todas las lecciones aprendidas. Porque lo que decía Filip es cierto, pero yo quiero ahorraros todavía un paso más, contaros mi experiencia y que salgáis ahí fuera a hacer cosas parecidas. Porque efectivamente, el efecto, como estáis viendo, puede llegar a ser brutal. Lo primero, obviamente, lo que digo siempre, a la hora de volar, busca la mejor hora del día para hacerlo. A mí me gusta hacerlo en la hora dorada, pero no tiene por qué ser la tuya. Pero dependiendo del momento del día que elijas el efecto, puede ser totalmente diferente. Aquí tuve la suerte que pude aprovechar que se metía el sol justo detrás de este objeto de interés que es sobre lo que lo vamos a hacer. Pero fíjate que cuando pasamos por detrás del sol, el sensor es tan pequeño que sufre bastante. A alguno hasta le puede gustar este efecto. Pero bueno, esas son las limitaciones que tiene este dron. Busca una hora del día correcta y todo lo demás. Vayamos a ver cómo se hace. El primer paso, fundamental, selecciona todas las guías. Yo normalmente tengo dos. Pero Philip decía que es mejor hacerlo con tres. Y es cierto que cuando pones el punto del medio, es cierto que tienes todavía muchas más ayudas. Y sobre estas guías vamos a hablar mucho a continuación y en futuros vídeos, porque nos van a ayudar bastante. Lo siguiente que tienes que hacer es hacer tu órbita de manera manual. Por eso es muy importante que hayas seleccionado las guías. Porque ese punto central es el que te va a servir a hacer la referencia perfecta. Fíjate cómo se requiere práctica. Incluso es difícil mantener los dedos en el mismo punto clavado exacto siempre y en todo momento. Porque ten en cuenta que cuanto más preciso seas a la hora de conseguir esta órbita de esta manera, mucho mejor va a ser el resultado final. Lo que hice la primera vez es, ok, vamos a hacer esta órbita completa. Voy a asegurarme que no tengo ningún objeto a mi alrededor y que no voy a tener ningún tipo de problemas. Voy a hacerlo sin zoom de ningún tipo, voy a hacer mi órbita completa y a ver qué pasa. Y de paso, de esta manera, voy a aprender cuáles son los mejores ángulos. Aquí, como os decía al principio, parece que sufre bastante nuestra cámara. Pero bueno, puede ser que hasta nos llegue a interesar que este sea el punto en el que nos vayamos a quedar al final. Una vez que has terminado de hacer tu órbita, entonces es cuando tienes que darle al zoom, 2x. En ese momento es cuando verás el objeto de interés mucho más cercano. Así que yo le di aquí y dije, a ver qué pasa ahora. Pues, efectivamente, ya tienes una referencia distinta. Sabía que no me iba a estrellar y decidí completar la órbita. ¿Y qué es lo que pasó? Estoy consiguiendo un efecto parallax. ¿Estamos consiguiendo que se mueva más rápido lo que hay de detrás que lo que hay en el objeto de interés que es esta grúa? Pues sí, pero no estaba conforme del todo. Porque, para empezar, no conseguía tener una órbita clavada mirando exactamente al punto que me interesaba. Y no nos engañemos, estamos todavía bastante lejos. Bueno, no está mal. La verdad es que puede llegar a ser un clip que nos puede servir en algunas ocasiones, pero no estaba conforme. Estoy seguro que se pueden hacer las cosas un poco mejor. Y esto te tiene que dar la pista, que te va a llevar varios intentos el conseguirlo. Yo empleé las tres baterías que tengo en mi Mavic Mini en hacer lo que al final estaba buscando. Así que, el día que vayas a volar, el día que vayas a aprender este tipo de cosas, vete con una mentalidad diferente. Vas a aprender, no vas a grabar todo lo que puedas. Ya verás como esto, ya una vez que lo tengas en tu cerebro, no te lo quita nadie y en el futuro va a darte grandes satisfacciones. Así que, ¿qué es lo que hice en esta ocasión? Pues lo que hice es seguir el mismo método. Acercarme un poco más, porque estaba seguro que cuanto más cerca mejor. Intentar reconocer el terreno todo lo que pude. Y una vez que estaba en el punto donde más o menos estaba satisfecho, en ese momento es cuando una vez más marqué mi Zoom. Y ya, aquí sí que sí, tenía que salir cosas mejores. Fue en el momento en el que aprendí que aquí todo se basa en estar cuanto más cerca mejor. Igual, métete en la cabeza que si quieres hacer esta maniobra tienes que hacer una vuelta de inspección para saber que todo esté bien y luego aplicar el Zoom. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues encontrar puntos de referencia. Y lo que descubrí es que si miras hacia el suelo y si más o menos tienes una imagen visual desde el propio drone de donde estás colocado, en ese momento es cuando puedes hacer cálculos. Si tú ves que esta grúa tenía un punto en el que su carga iba a dar al borde del edificio, pues no te acerques al borde del edificio porque eso es lo más extremo. Y a partir de ahí, acércate todo lo que puedas hasta ese punto. Y en ese momento, calcula tu maniobra. Haz la vuelta de reconocimiento más o menos sabiendo cuáles son los puntos de referencia y a partir de ahí, pues ya tenemos muchos mejores resultados. A partir de aquí, haces tu Zoom y fijaros como ahora sí que sí, el efecto parallax es mucho más evidente. ¡Gracias! 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 Que quería hacerlo de esta forma para tener la sensación de que siempre tienes el control en todo momento. Así que, ¿qué es lo que hice? Como cualquiera querría tener en muchos de sus clips. A pesar de todos, fijaros dónde acabé. Bastante lejos. Es difícil mantener esta circunferencia, pero la clave está ahí. Si tú te acercas todo lo que puedas y aplicas tu Zoom, entonces al final acabarás teniendo un parallax como este. ¡Gracias! 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 Pues nada más. Hasta aquí una lección más de lo que se puede hacer con el Mini 2. Increíble drone porque no nos olvidemos el tipo de drone que es. Si no tienes ningún drone, ni te lo plantees. Si estás pensando en conocer este mundo, el Mini 2 es tu puerta de entrada por descontado. Si ya tienes un drone, es el drone perfecto de backup para tenerlo siempre encima. Seguro que ese drone te va a salvar un montón la vida en aquellas circunstancias donde no te funcione tu drone de siempre Pero sobre todo date tiempo para aprender, date tiempo porque estas cosas pues llevan su disciplina como todo Ese punto que debes tener en tus dedos para hacer una circunferencia lo más perfecta de todo es una cuestión de práctica Así que nada más, pues decidme si queréis más maniobras, tengo más ideas de lo que se puede hacer con este drone Obviamente con este drone o con cualquiera que tenga zoom digital Estas son, ya sé que son las cosas que me vais a preguntar pero la técnica es siempre la misma Siempre que tengas zoom, óptico o digital lo puedes hacer y cuanto más cerca más efecto parallax conseguirás Y mejores resultados finales acabarás teniendo Dejo enlace de todo en la descripción, como siempre me echaréis una mano enorme si decidís usarlo para adquirir este drone o cualquier otra cosa Y nos vemos la próxima vez Un saludo y hasta pronto Adiós 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 Gracias.